Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma, no saldrá del penal del altiplano, pese a que ayer martes, una magistrada determinó que la Fiscalía General de la República no ofreció los elementos suficientes para acreditar su plena responsabilidad debido a que los testigos protegidos del caso ya han fallecido. En Noticias Estrella TV, consultamos la opinión de un experto y esto es lo que nos compartió. Tenía 28 años en prisión cuando un tribunal colegiado aquí del Tercer Circuito en Guadalajara determinó la libertad. Esto en virtud de que dos testigos supuestamente protegidos, según la defensa, estaban muertos. Este miércoles autoridades federales informaron que un juez giró una nueva orden de aprehensión contra el narcotraficante por el delito de homicidio calificado, misma que se le cumplimentó en el penal, razón por la cual no abandonará el centro de reclusión. En nuestras cámaras, ¿qué es posible que este proceso implique para Héctor Palma otros cinco años en prisión? Resulta que el día de hoy se cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio calificado, en donde obviamente va a tener que responder por ese delito y en mi opinión va a durar unos cuatro o cinco años mínimo para que se vuelva a resolver sobre su situación jurídica. Reportó para Noticias Estrella TV desde Guadalajara, Jalisco, México, Alejandra López Madrid.